Usted dio declaraciones a algunos medios capitalinos en la jornada de hoy, creo que en horas de la mañana, en donde usted hablaba de la situación económica financiera de la Intendencia de Salto y que requería el apoyo del Gobierno Nacional para poder seguir adelante. Que incluso la apertura de las termas, dijo usted, palabra más, palabras menos, no era garantía de salir adelante porque iba a costar bastante tiempo en que la gente volviera al departamento a las termas de Salto. ¿Aprovechó la oportunidad para hablar con el Presidente de este tema? No, no, obviamente que no. La reunión estaba totalmente agendada con un tema preciso. El tema que usted hace mención es un tema del Congreso de Intendente, es un tema que no es solo de la Intendencia de Salto, sino de varias Intendencias del país, que tenemos una situación difícil, pero no es solo de Salto, es a nivel de Intendencia, a nivel país. Por tanto, toda esta temática, obviamente que en el caso de Salto se agrava por el tema turístico, se agrava por la situación de que estamos justo en plena temporada de las termas y las termas están cerradas, pero no deja de ser una preocupación de todos los intendentes manifestadas en el Congreso de Intendentes. Bien, tengo entendido que los sueldos se estarían pagando este viernes. Pregunto, ¿está asegurado el sueldo de junio y medio aguinaldo? Estamos trabajando, esto es una lucha partido a partido, y bueno, eso es lo que puedo decir por ahora. Bien, José, ¿qué están...? Te agradezco, te agradezco muchísimo, León, estoy cenando, y bueno, muchísimas gracias por la entrevista y un saludo a los... Gracias a usted, abrazo grande, Novoa. No se le vaya a enfriar la comida. Buen provecho. Buen provecho.